Comenzamos con la celebración por el miércoles de ceniza, la tradición conmemorada por millones de católicos y cristianos alrededor del mundo da paso al periodo de cuaresma. Este periodo comprende cinco domingos, además del domingo de Ramos, que abre la Semana Santa en la que se recuerda la pasión y muerte de Jesucristo. Al igual que la mayoría de tradiciones de la Iglesia Católica, su origen está ligado al judaísmo. En la antigüedad, estos tenían por costumbre cubrirse con cenizas cuando habían pecado o si se preparaban para una fiesta importante. Y como lo indica la tradición, este miércoles de ceniza y todos los viernes de cuaresma, así como el viernes santo, son días de vigilia. Esto quiere decir que no se come carne y por eso varias iglesias locales han comenzado a organizar sus eventos de venta de pescado o fish fry. Justo en la Iglesia Nuestra Señora del Perpetuo Socorro se encuentra mi colega Félix Hernández. Félix, ¿cuál es el ambiente que se vive ahí? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Nina. Así es, el ambiente es muy acogedor, sobre todo porque involucra a los más pequeños del hogar, a estas tradiciones que se llevan a cabo durante los años pasados. Así que, para hablarnos más al respecto, hoy me acompaña mi buen amigo René Pérez, el cual estará hablando sobre estas tradiciones. René, cuéntanos, ¿esto se lleva a cabo todos los años? Todos los años. Ese periódico tiene más de 20 años de hacer esta tradición y es cada año en la cuaresma. O sea, comenzamos ese día, va a ser cada viernes, cada viernes que hacemos esto. Y me comentabas también, una vez que llegan las personas aquí, ¿tienen que pagar un costo por los platillos que ustedes ofrecen? Los platillos van a ser dos opciones, una de pescado y otra de camarón. Pescado, van a tener dos pedazos de pescado, papas fritas, tiene coleslaw y también tiene dos touchpuppies. Y el camarón, viene seis pedazos de camarón, igual de coleslaw y los french fries. También me comentabas, René, que, digamos, lo que ustedes recauden, ¿para dónde se dirigirían estos recursos monetarios? Todo el dinero que hace la Procuraduría en este fundraiser es para la escuela. Las cosas que necesitan los estudiantes y todo el dinero, toda la ganancia va para la escuela. Pues, la verdad que son tradiciones, es que siguen aquí perpetuas en lo que se dice nuestra zona costera. Nosotros continuaremos en vivo totalmente brindándoles la información. Tenemos, y ustedes pueden observar cómo los escarros van llegando a la zona, recogen su platillo, pagan por este plato que, como ya escucharon, tiene tradiciones incorporadas y, por lo tanto, es de vital importancia que usted también participe como parte de nuestra comunidad. Félix, rápidamente una preguntita. ¿Hasta qué horas van a estar sirviendo estos platillos el día de hoy? Bueno, aproximadamente sobre las siete de la tarde. Así que usted aproxímese porque no le queda muchísimo, no le queda mucho tiempo y la verdad que se siente un olor extraordinario. Muchas gracias, Félix. Y bueno, pues, varias iglesias de nuestra área también tuvieron esta mañana celebraciones en observancia a este día. Estas son imágenes de la Catedral de Corpus Christi, donde los feligreses llegaron muy tempranito a recibir la ceniza y su bendición. Y para aquellos que llevaban prisa, solo tuvieron que acudir al estacionamiento del centro comercial Sunrise Mall para recibir las cenizas desde sus vehículos. Lo importante este día es poder llegar e invitar a las personas a que tengan una relación con Dios y con la iglesia. Este evento se ha realizado por 10 años para los residentes de la comunidad. Adiós.